I already know my sense that Tras la polémica que generó el inicio de actividades de la termoeléctrica La Huexca debido a las posibles afectaciones que causaría al río Cuatla, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó a los pobladores de Morelos que su gobierno realizará una consulta para decidir el futuro de la planta el próximo 23 y 24 de febrero. Tal como te informamos, hace dos días el mandatario presentó en su conferencia matutina la pregunta que incluirá la consulta que se realizará en nueve municipios de Tlaxcala, 25 del Puebla, así como en todo Morelos, está usted de acuerdo que inicie la operación de la termoeléctrica en Huexca de la CFE. Tras presentar la pregunta de la encuesta el presidente detalló que la termoeléctrica no inicia sus actividades se perderían alrededor de 3.000 millones de pesos al año, por lo que hizo un llamado a la gente que se pone para que consideren ese aspecto debido a que el país tendría que comprarle la energía a empresas extranjeras. De acuerdo con Zócalo, AMLO encabezó un evento masivo en el balneario El Almil donde informó a los habitantes que el gobierno de la Cuarta Transformación realizará la primer consulta de este tipo desde que inició su administración. De iniciar actividades la termoeléctrica el gobierno de AMLO invertiría 22 millones de pesos con el objetivo de cubrir el 100% de la energía eléctrica que consumirá durante 2019 el estado de Morelos. El proyecto integral Morelos que presentó el presidente incluye la construcción de una central de ciclo combinado, el acueducto de la central en varios municipios de la zona, el gasoducto Morelos que abastecería la entidad con gas natural de Tlaxcala, así como una red de transmisión para suministrar energía al sistema interconectado de la Comisión Federal de Electricidad. Con información de Zócalo, Animal Político, La Neta Noticias y El Economista Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!